¿Aló? ¿Aló? ¿Ya hice la hora? No, ¿por qué? Apúrate, ya va a comenzar. ¡Ay, por Dios! Llegué volando cuando más, pues. Te estaba cogiendo la tarde hoy. Sí, un poquito, pero es que estaba preparando esta lonchera. ¿Y qué tienes en esa lonchera? Ah, lo sabremos en este tema que tendremos hoy en Padres en Apuros. ¡Bienvenidos! ¿Qué tienes en la lonchera? Es el tema de hoy. Más precisamente, la alimentación infantil. Una alimentación saludable. Luis, ¿cómo están tus salvitos alimenticios por estos días? Por estos días, con un bebé de 16 meses, uno se descuida un poquito. Pero antes de Matías era muy juiciosa. Realmente nunca fui de mucho dulce, no me gustan los fritos. Entonces, por ese lado, me iba muy bien. Pero ahora con Matías, la verdad, a veces me dan las 4 de la tarde y yo no he almorzado. Por Dios, grave error. Grave, cierto. Error fatal, como diría un amigo por ahí. Yo tengo que ser muy sincero. A mí me encanta la chatarra, me encantan los procesados, me encantan muchos tipos de comidas que no he podido hacerles como el quite. Pero cuando pienso en Samuel, me obliga a amarrarme las manos, vamos a cerrarme muchos casos en la boca, porque con él sí me preocupo para que esté bien, bien, bien alimentadito. Juanpa, ¿y cómo era...? ¿Recuerdas de pronto, pequeñito, cómo te alimentabas en el colegio? En el colegio yo me alimentaba con salchipapas, con una galleta crocante y no me podía faltar la gaseosa. Yo ahí también tengo que ser muy sincera, porque mis papás me acostumbraron, fue no empacarme la lonchera, sino darme plata. Y cuando nos dan plata, ¿qué hacemos? Compramos, yo me acuerdo mucho de la arepa frita, de la papita. Y ahora todos los papás estamos preocupados por alimentar muy bien a nuestros hijos. Desde el comienzo, cuando empezamos todo el tema de la alimentación complementaria, yo fui de las que el brócoli no me podía faltar, el huevo no le hizo daño a mi niño, entonces empecé con la rutina del huevo todas las mañanas. Y bueno, tú con Samuel, ¿cómo te va con ese tema? Pues nos va muy bien, todavía no le estamos preparando lonchera, pero nosotros sí cargamos dentro de la pañalera el kit de emergencia frente al hambre, porque cuando a Samuel le da hambre, está ya en ira, está ya así, que mejor dicho, hay que atenderlo inmediatamente. Entonces, tratamos de hacerle una dieta balanceada, o sea, una dieta montada en un columpio. No, una dieta que tenga como de todo un poquito, una dieta que tenga como de todo un poquito, pero uno cabe a veces darle siempre la misma galleta, darle siempre el mismo dulce. Yo creo que ese es el apuro. El apuro es pensar todos los días qué le vamos a dar a nuestros hijos. Pues bueno, para salir de apuros, pues por eso tenemos este tema. Pero antes, quiero compartirles una noticia muy especial. ¿Cómo les parece que Samuel ya está diciendo sus primeras palabras y no me van a creer qué dice Samuel? ¿Qué dice? Me enorgullece, me hace sacar pecho, porque lo que él dijo por primera vez... Yo quiero ver. Yo creo que no me lo van a creer. Vamos a ver la primera palabra de Samuel. Hola, les tengo una gran noticia, y es que Samuel ya está diciendo sus primeras palabras. A ver, Samu, Samu, dilo nuevamente, dilo. Pa, pa. Otra vez. Otra vez. Pa. 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 Parangaticurtirimícuaro. Ahí está la primera palabra de Samuel. Samuel dice esternocleidomastoideo, parangaticurtirimícuaro. Ahí está. Úscaricarecarecachúscale y muchas otras. Yo creía que él iba a decir papá o mamá, pero fue parangaticurtirimícuaro. Ese es Juan Pablo, ¿no? Te presento, Juan Pablo. Mucho gusto, invitada, Ángela. Soy Juan Pablo, el que sale con estas disparateces en este programa. Ángela, bienvenida. Ángela, nutricionista, que si revisamos su cuenta de Instagram, pura, pura comida saludable. Y eso me da pie para una pregunta que ustedes digan, qué pregunta tan boba. Pero, Ángela, ¿no se supone que toda la comida es saludable? ¿Por qué diferenciaría la comida saludable de la comida si supuestamente toda es saludable? Muy buena pregunta. Mira, no es, y te lo iba a decir, no es comida saludable, es comida real. Comida real. O sea, la comida real es diferente a lo que llamamos saludable, light, fit, ¿cierto? O baja en algo, baja en grasa, baja en azúcar. Lo que queremos es que la costumbre de toda nuestra familia sea una comida real. Papá, yuca, plátano, carne, pollo, pescado, esa es la comida real. Y disminuir mucho los procesados, que serían los paquetes. Bueno, pero yo ahí entro a decir algo que, por ejemplo, me pasaba mucho cuando estaba con el tema de mi bebé, cuando empecé con la alimentación complementaria, y enseguida nos cuentas tus anécdotas, porque Ángela tiene dos niñas, entonces enseguida nos cuentas un poquito sobre Emma y Elena. Hermosos esos nombres. Porque a mí me pasaba que mi mamá me decía, esto es bueno, y realmente cuando nosotros íbamos a leer y a investigar, decía que no era tan bueno para nuestros niños. Entonces, ¿cómo diferenciar si venimos con un montón de costumbres, sobre todo nuestros padres, y nosotros siempre estamos escuchando desde las experiencias de nuestros padres, cómo identificar cuál es buena y cuál no es tan buena para nuestros niños? Mira, no podemos satanizar los alimentos, ni decir que sean buenos o malos, sino que entre menos ingredientes tengan, o sea, entre más reales sean, es mucho mejor para la alimentación de ellos. Por ejemplo, que tú de pronto en un paquete veas que tiene dos, tres ingredientes, y que todos sean conocidos. Por ejemplo, arroz, sal, serían dos ingredientes, por ejemplo. Es como más puro. Sí, más real. No queremos, por ejemplo, yo siempre les digo a todas las mamás, bueno, si ustedes ven en un paquete un montón, una lista de un montón de cosas que ni siquiera saben pronunciar, un montón de ingredientes que no conocen, realmente no es una alimentación muy sana para la familia, ni siquiera pues para los bebés tampoco. Y no solo para los bebés, nuestros padres tenemos que aprender también, entonces, a alimentarnos porque ellos ven el ejemplo. Yo creo que si nuestros hijos nos ven todas las noches comiendo y comiendo procesados, comida chatarra, ellos van a querer llevarse para el colegio, para la guardería, o sea, ellos van a querer comer de la vida. Yo creo que ahí entra, de pronto ella no lo mencionó, pero se refería a eso, a esos hábitos, crear esos hábitos, comenzar a crear hábitos de alimentación saludable. Sí, debemos empezar a crear hábitos y nosotros somos los responsables de eso. O sea, debemos educar en ejemplo, no podemos decir que nuestro hijo coma brócoli, si nosotros decimos, uy no, el brócoli no lo puedo ver. No podemos, por ejemplo, como tú decías, entonces los papás tomar gaseosa y entonces el bebé, normalmente un bebé más o menos a los dos años ya es más consciente, ya lo sentamos en la mesa familiar, porque antes era en la mesita, no era como tan consciente, pero llega un nivel de conciencia en que va diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? O sea, me están diciendo que yo no puedo tomar gaseosa, pero mis papás sí toman, entonces debemos de ser congruentes con eso. Y por eso yo siempre les digo, bueno, debemos empezar como que las mamitas, tomemos conciencia y sepamos en el mercado qué ofrecer a nuestros hijos, porque nosotros somos las proveedoras del hogar. Educarnos nosotros primero, Juanpa, sin duda. Y hablando de ofrecer, pues vamos a aprovechar que tenemos a nuestra invitada, y ella tiene unas recetas prácticas, sencillas y ágiles que nos pueden ayudar mucho a la hora de preparar esa lonchera, pero eso vendrá más adelante, porque antes de ir a nuestros mensajes institucionales y cerrar este primer bloque, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada sobre sus hijas. ¿Qué apuros en cuanto a alimentación has tenido con Ema y con Elena? Elena. Bueno, sí, he tenido muchos apuros, obviamente soy una mamá común y corriente, y tengo unas hijas común y corriente, todos me preguntan eso, lo que pasa es que yo trato como de aplicar mucho lo que obviamente he estudiado, pero definitivamente, o sea, de la teoría a la práctica, hay mucha diferencia. Tengo una hija de seis años, pues ya acabo de cumplir siete, yo digo piqui, piqui es que obviamente ellos empiezan como a rechazar alimentos, texturas, bueno, ya no me gusta mucho la fresita porque es grumosa, entonces ese tipo de cosas es un poco difícil a esa edad, porque es como una, yo digo como una pre-adolescencia, entonces un poquito de rebeldía, más las texturas, entonces la exposición a los alimentos es muy importante en esa edad. Y tengo una bebé que ya tiene dos años, fue pues mi, yo creo que, o sea, y fue toda la práctica mía, porque como entonces estaba viendo a mi hija, pues a mi hija de seis años, que estaba como muy reacia a muchos alimentos, yo dije, bueno, con esta no puedo hacer lo mismo, entonces inició una alimentación que se llama BLW-LIS, que es una alimentación autorregulada, más independiente, que provee muchísimos alimentos, muchas texturas, y eso hizo que mi hija, pues hoy a los dos años coma de todo. Enseguida, antes de irnos a esta pausa, de tener esta pausa, nos compartes la profundidad de eso, y fuera de eso, los invitamos a ustedes para que se conecten nuevamente, en un momentico, para que escuchemos todos los consejos que nos tiene nuestra especialista. Continuamos con nuestra especialista, y Ángela nos trajo aquí unos ingredientes, porque nos va a enseñar cómo preparar una lonchera nutritiva. Nutritiva, saludable, rica, deliciosa, y... Juanma. Dime. Perdón que te interrumpa, pero es que me causa curiosidad que sigas con tu lonchera. Sí, aquí tengo la lonchera. Quiero ver qué hay ahí. Es que me encanta, mire, tiene colita y todo, entonces me hace sentir como si yo fuera un animalito de aquí del Canal Parque. Lo que tengo en esta lonchera lo conocerán más adelante. Vamos a armar esta lonchera. Listo. ¿Qué tenemos por acá, Ángela? Bueno, primero que todo quiero ponerles un reto a los dos. Sí. Listo. Entonces quiero que, Juanpa, arme una lonchera. Fácil. Según, pues, como tú quisieras que se alimentara a tu hijo. Pues, a ver, yo a mi hijo le daría un dulce para que endulce el día. Unas galletitas así de corazón, porque el azúcar da energía. Súper nutritiva. Entonces, y además son muy baratas, entonces yo pondría esta dulcita. Y no pueden faltar mis favoritas. Mecatico de paquetico, rico, delicioso, práctico y económico. Esa sería mi lonchera. Muy, muy práctico. Luisa, tú. Ya que eres mamá. ¿Qué es esto? Esa es mantequilla de maní. Mmm. A ver, Luisa, a ver. Gáneme, pues, a ver quién de los dos hacierto. Bueno, para mi bebé que le gusta, pensando en Matías, cogería un pancito con un poquito de mantequilla de maní. A él le encanta la mandarina. El cereal todavía no lo he familiarizado mucho. Con el lácteo sí, también le encanta. La zanahoria todavía no se la puedo dar así tan dura. Entonces, pero por acá veo kiwi, ¿cierto? Sí. Fruta, fruta. Le daría en vez del mango el kiwi. Así me gusta. Creo que mucha cosa frente a lo que yo haría. Yo me voy por la practicidad. Yo creo que Luis iba con la complicidad. ¿Qué dice entonces, Ángela? Veo a Luisa un poquito más orientada. Obviamente, pues, porque es mamá y apenas, pues, como de este bebé. Y creo que estás muy interesada como en este caso. Y que es muy importante como esto. O sea, la planeación y tener como varias cositas que tú como que empieces a crear. Tener la fruta picada, las fruticas bien desinfectadas, las verduras bien lavadas y desinfectadas. Y mantener esas cositas en la nevera permite que tú empieces a sacar como las fruticas y empezar a crear. Eso me hace pensar en algo que es que los papás nos podemos ver en muchos apuros a la hora de preparar la lonchera para nuestros niños. ¿Qué tips nos das para que no nos veamos en esos apuros? No sé, por ejemplo, si la arreglamos la noche anterior o si nos levantamos dos, tres horas antes para que tengamos todo listo. Bueno, sí. ¿Qué tips nos das? Luisa, es muy importante la planeación. O sea, para todo. Yo creo que nosotros debemos, obviamente, pues, no tener lo que escribir en una agenda. Pues, hay gente organizada. Pero siquiera una noche antes, como decir, bueno, y le voy a preparar este sanduchito con esto. Ya tengo la frutica en la nevera. Como les digo, es muy bueno tener fruta picada porque así tenemos más facilidad. A las cinco de la mañana no ponernos, pues, a picar un mango. Yo hago una pregunta. ¿Cómo conservar esas frutas frescas? Mira. ¿O cuánto tiempo se dejan en la nevera? Pues, yo, por ejemplo, que digamos que apenas estoy comenzando en todo ese proceso, tengo miles de preguntas que yo sé que el programa no nos da para todo. No, es que nos quedamos cortitos. Es más, yo estoy que me preparo ya porque qué hambre. Qué hambre. Cierto, se antoja uno. Bueno, los métodos de conservación son muy fáciles. Es muy importante lavar y desinfectar, ¿cierto? Pues, porque obviamente, pues, vienen del campo y necesitamos esa desinfección. Y más o menos te puede durar cinco o seis días en la nevera. Entonces, no hay ningún problema, pues, en conservarlas en coquitas. Muy bien. Yo quisiera... Es que estoy que me como. Ahí me perdonan. Es que entenderán los padres, los hombres que tenemos hambre voraz. ¿Qué no debe faltar, entonces, en la lonchera? Independiente de la preparación, antes de que hagamos nuestra primera preparación, ¿qué no debe faltar, Ángela, en una lonchera infantil? Bueno, es muy importante que las mamitas conozcamos los cinco grupos de alimentos. Estos grupos de alimentos nos permiten empezar como durante la semana a hacer combinaciones y tengamos una lonchera variada y nutritiva. Los grupos de alimentos, entonces, el primero, que es importantísimo, son los energéticos. Como su nombre lo indica, el energético es el que le da la energía al niño. Claro, para que pueda jugar, brincar y hacer maromas y de todo. Exactamente. Y el energético no tiene que ser un bombón de azúcar, sino un cereal. Un cereal. Un cereal que le aporte energía para su jornada escolar. Entonces, los cereales se encuentran, por ejemplo, en las tortillas integrales. Una tortilla integral, pan, galletitas de arroz, también son cereales. O este cereal, que es una quinoa inflada. ¿Conoces la quinoa? ¿Cómo se le dan esos cereales a los... ¿Puedo probar? Claro. Por ejemplo, en mi bebé de 16 meses, ¿cómo se usan esos cereales? A mí me da susto como que eso es muy seco, lo siento muy seco para ellos. Sí, a los 16 meses lo ideal es todavía no dar este tipo de cereales. Este es más en lonchera escolar, un poquito más grandecito. Pero, entonces, a los niños de 16 meses podemos darle pancakes de avena, unos waffles de avena, unos muffins. Puedes hacer galletitas un poquito más caseritas, que son un poquito más blanditas, que nos quedan más blanditas. Y es una muy buena opción para ellos. A ver si aprendí, entonces. Primero, energéticos. ¿Qué otro grupo tenemos? Bueno, entonces ahí empezamos a combinar, por ejemplo, necesitamos vitaminas y minerales. ¿Vitaminas y minerales? Ellos lo necesitan siempre en su alimentación. ¿En dónde están las vitaminas y los minerales? En las frutas y las verduras. Mi recomendación es ofrecerle las frutas que le gustan. O sea, en una lonchera siempre debe beber comida que le guste al niño, para que él no se angustie en el colegio, pues, y la rechace. Además, pues, de pronto se la pueda regalar un amiguito, la pueda botar. Entonces, lo ideal es que las fruticas que le vamos a poner en la lonchera son frutas que le gusten. Listo. Energéticos, vitaminas y minerales con las frutas. Yo creo que podemos ir armando la lonchera a medida que nos vas contando de esos indispensables para que las mamás vayamos aprendiendo. Porque, de verdad, esto es algo nuevo para mí. Claro, para todos nosotros. Uno es que el apuro mío es, ¿y qué le doy hoy? Y uno puede que tenga de todo, pero es que ya le he dado mucha avena, por ejemplo. Entonces, lo vamos a saturar de avena. Y uno siempre la misma avena, la misma galleta, las mismas cosas. Entonces, aquí yo creo que vamos a hacer una primera preparación con esta variedad. Yo creo que es muy guampa, pero puede que a tus hijos les gusten otras frutas. Entonces, la idea es que empecemos a experimentar. Porque me toca con Matías, le doy la fresa, no le gusta tanto, pero le doy el mango y le encanta. Le doy la mandarina y le encanta. Entonces, tenemos que estar también en ese proceso también. A ver qué les gusta, ¿cierto? De exponer. Es importantísimo la exposición, pero no en la lonchera. O sea, porque no estás presente. Ese momento de exposición, de que tú quieras que de pronto coma un poquito más de fresa, que la acepte, es en tu casa, que tú estés presente. Pero en la lonchera siempre ofrecerle como las que le gusten. Es como importante. Bueno, acá voy a untar mantequilla de maní. Eso sería para la energía. Energía. Y son grasas buenas. La mantequilla de maní, yo la hago en mi casa. Definitivamente. Tú misma la produces. Yo misma. Mantequilla de maní, Ángela. Como caída del cielo. Ahora que nos regalen las redes sociales, para que empecemos a seguir Ángela y aprendamos muchísimo más. Sí. Bueno, una mantequilla de maní, lo ideal es que sea natural. Porque pues hay, obviamente, mantequillas de maní que tú encuentras en el mercado. Con azúcar, con un montón de conservantes. Entonces, esto es mantequilla de maní, o sea, maní natural. Lo procesas. Yo le echo un poquitico de aceite de oliva o de coco. Y a esta, que le encanta mi hija, le eché un poquitico de cocoa. De cocoa sin azúcar. Entonces, es una mantequilla de maní de chocolate. Parece que tuviera Nutella. Listo. ¿Qué más ponemos en esta receta sencilla, rápida y práctica? Entonces, esto va a ser un rapsito de banana. Un raps de banana con ingredientes básicos como una tortilla. Mantequilla de maní, que la pueden hacer ustedes mismos o comprarla si prefieren. Porque hay gente que dice, no, es que esa mantequilla de maní, por Dios. Y un banana. Y un banana. Muchas mamás me preguntan, pues por ejemplo, con fruticas que de pronto se puedan poner negras. Entonces, por eso, por ejemplo, esta la ponemos aquí escondidita y realmente no lo va a notar mucho el niño. Ahora, por ejemplo, manzana. La manzana. O sea, es creatividad. Miren esto. Sí. Como se ve de fácil, uno se complica la vida y es súper sencillo. Exacto. Muy bien. Una primera receta que incluye, entonces, energéticos y vitaminas con elementos como tortilla, mantequilla de maní y una fruta que considero que es infaltable. Además, se va a poner bonito. Y ahí tenemos como si fuera sushi, como si fuera algo, lo vamos empacando en nuestra lonchera. En el Canal Parque nos visitan muchos personajes. Enseguida tendremos una súper invitada que está de visita y que es la abanderada de los niños y que estará compartiendo con nosotros. Pero también compartió Carlos, que mientras jugaba con su hija, nos dijo los apuros que ha pasado. Veamos la historia. Mi nombre es Carlos. Soy el papá de Emilia. Es una niña de cuatro años. Es una niña muy tranquila. Es una niña muy inteligente, porque en su desarrollo hemos notado que es una niña que puede ir un poquitico más de lo que normalmente uno nota en otros niños. Es una niña que acata las instrucciones de uno como padre. Y en realidad es una niña muy alegre. Es una niña que todo el tiempo, la ve uno todo el tiempo contenta, alegre, riéndose. Es una niña que es, en términos generales, es una niña muy tranquila. Un besito a papá. Ah, bueno, me olvidé decir eso. Es súper pelosa. Es muy tímida. No sé por qué. En apuros como papá, yo creo que no tanto Emilia. Es más las situaciones como externas a lo de Emilia. Por ejemplo, el tema de las enfermedades, pero es un tema muy complejo de manejar. Más cuando son temas que uno no puede estar todo el tiempo pendiente de ellos. A uno lo pone mal. Uno tiene que irse a trabajar en la mañana, dejar la niña en manos de una empleada, que en realidad uno se angustia de no estar todo el tiempo pendiente de ellos. Entonces me parece que ha sido como el tema que más de Nafur me ha puesto. Otra vez, otra vez. Vamos. Lo más que todo es el tema de la salud, que me pone como más inquieto a mí. Ese momento fue un momento que fue como a los seis meses de nacer ella y pues le di una bronquiolitis. Que pues creo que es un tema muy común en los niños, pero pues para uno como primer papá, para uno es complicado pues como de asimilarlo. Estuvo pues hospitalizado unos días, pero pues afortunadamente pasó esa bronquiolitis y no tuvo ningún inconveniente. Lo mejor de ser papá es que uno, el enamoramiento de uno por los hijos es pleno. La felicidad mía de llegar todos los días a mi casa después de trabajar y verla a ella, pues es lo más gratificante. Y verlos a ellos pues también desarrollarse y pasar sus etapas pues como como papá es una es un tema chévere para uno como como padre. Yo creo que esta niña me cambió a mí la vida de un todo y por todo. Me tiene como un padre feliz. Bellito. Dame un beso, pero dame el beso a mí. No, pero así no. Bueno, te paras, te paras en la silla y me das un beso. Párate. Párate en la silla y te me das un besito. Venga. Ya, ya. Así es. Y ahí tenemos este particular apuro que es cuando se nos enferman nuestros hijos, mejor dicho. Yo creo que muchos padres primerizos como nosotros, quienes tuvimos nuestro primer hijo, frente a la más mínima gripita íbamos hasta tres veces a urgencias. Digamos que como mi pareja es médico, entonces yo ahí de pronto tenía una ayuda extra. Y los papás o en general, bueno digamos en este momento que estamos hablando de los papás, corremos al médico, como tú estabas diciendo, por cualquier cosa. Y cuando tienes una pareja que es médico entonces él simplemente dice, esto no es una urgencia, no hay que llevar al bebé por esto. Así es. Podemos darle acetaminopena a ver si de pronto tiene una fiebrecita. Entonces, en mi caso, Juanpa, yo he tenido un poquito más de paciencia cuando nos enfrentamos en estas situaciones, en estos apuros como Carlos cuando su bebé se le enfermó. Muy bien, Carlos que visita nuestro canal Parque y como se los anunciamos también tenemos una visitante. La receta que tenemos con Ángela seguirá más adelante porque aún nos faltan algunos grupos de alimentos. Me dio hambre. Para incluir en la lonchera. Pero tenemos a nuestra invitada especial, ella es la concejal Nathalie Vélez, que nos está acompañando en Padres en Apuros. Bienvenida, concejal. ¿Qué tal, Nathalie? Muy bien. Te invitamos entonces a que tomes asiento. Y bueno, pues nuestra concejal no tiene hijos, pero se las sabe todas cuando de hablar de niñez de infancia se trata. Es una cuidadora de los niños. Sí. La abanderada. Nathalie, yo quisiera preguntarte cómo, en qué momento de tu vida fue que tú decidiste, qué pasó que tú hiciste por la niñez todo. Bueno, de verdad que primero que todo, muy buenas tardes, darle un saludo muy especial a quienes nos están siguiendo a través de sus hogares. Cuántos padres en Apuros tenemos en Medellín, es bien importante este programa. Y efectivamente, nosotros llevamos cuatro años del Consejo de Medellín trabajando por la niñez de nuestra ciudad desde muchos aspectos. Por eso, de verdad que para mí este programa es particular y especial, porque el tema de la niñez, nos quedaríamos aquí hablando todo el día. En tema de nutrición, en tema de cómo prevenir abuso sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. El tema de educación, que es tan importante. Son demasiadas cosas. Y qué tan importante que exista un programa específico para más o menos contarle a los padres o darle algunas cifritas, aunque guampa, yo creo que no sé si es el mejor ejemplo, porque es un papá demasiado en Apuros. Y con respecto a la pregunta, de verdad que cuando yo llego al Consejo de Medellín hace cuatro años, pues entendí, viendo una serie de dificultades en materia de abuso, de maltrato, que la prioridad para cualquier ciudad, para cualquier sociedad era apostarle a la niñez, en esa construcción de una niñez que esté tranquila, que esté nutrida, que esté educada. Porque yo estoy convencida, Juanpa, y lo hemos conversado, que la mayoría de los problemas sociales que se tienen en Medellín y en el país se pueden prevenir si nosotros le aportamos, le apostamos a la niñez desde la inversión social, desde la alcaldía, desde el consejo y desde todos los esfuerzos en general. Cuéntanos de pronto historias que te hayan tocado realmente el corazón por lo difícil, o sea, uno cuando habla de niños se le mueve el alma por completo y realmente las situaciones complejas por las que pasan muchos de nuestros niños lo ponen a uno a pensar, ¿por qué a ellos? ¿por qué son los más vulnerables? No, la verdad que historias muchísimas cercanas, otras no tan cercanas, y es porque desde que decidimos trabajar por este tema de la niñez, pues nos llegan a diario en el consejo de Medellín o a través de las redes sociales una serie de dificultades con niños que uno dice, hombre, es increíble, increíble que niños de 3, 4, 5 años estén siendo abusados, es increíble que niños de 4, 5, 6 años estén en condiciones de desnutrición, es increíble que niños estén desescolarizados aún en Medellín cuando hablamos de una ciudad que avanza en temas de innovación, en temas educativos. Entonces, por eso es que decir que yo soy la concejal de los niños es para mí un honor, pero también un inmenso orgullo porque nos hemos convertido en ese tema fundamental para insistirle a la sociedad misma, esto no es solamente un tema de la administración, de la alcaldía, del gobierno, es de la sociedad, ¿qué hago yo cuando un niño está llorando? ¿qué hago yo cuando un niño está en la calle? Lo que vemos a diario en todas las esquinas con respecto a la población venezolana no dejan de ser niños y están al sol, están al agua, están al polvo, están a la exposición de muchas circunstancias que se ven en la calle y no deberían estarlo, estos niños a las 10, 11, 12 del día deberían estar estudiando, deberían estar en entornos verdaderamente protectores, que es de lo que nosotros hablamos siempre. Concejal, hoy estamos en nuestro programa tratando el tema de cómo preparar una lonchera saludable, cómo darle una buena alimentación con algunas recetas que Ángela todavía está preparando y nos va a enseñar más adelante. Y quisiera preguntarle, concejal, ¿cómo está Medellín en materia de alimentación infantil? ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, de verdad, Medellín ha venido avanzando en materia de seguridad alimentaria y nutricional, pero hay unos temas que hemos insistido siempre. Bueno, primero que todo, hoy existe un programa muy bonito que muchos de los padres de familia lo conocen, que es el tema de Buen Comienzo. En Buen Comienzo se le da al niño cerca del 75, el 80% del componente alimenticio que necesita diario. Cuando este niño llega a los 5 años, estamos hablando de Buen Comienzo, es esa educación integral, porque es un componente educativo, nutricional, acompañamiento psicológico, acompañamiento a los padres de familia. Cuando el niño cumple 5 años, pasa a la educación regular, pasa a preescolar, primero, segundo, etc., ya el niño pasa a tener ese componente del 80% de la alimentación diaria a tener entre el 20% y el 30%, que es el tema del restaurante escolar que todos conocen. Aquí ya no hay un tránsito efectivo, y lo hemos insistido a la administración desde hace cuatro años, y es como muchas veces ese alimento que reciben nuestros menores, en el programa Buen Comienzo, en algunas zonas de la ciudad, es quizás el único que reciben en todo el día. Aquí hay un tema bien importante, y es, claro, hay que insistir en la buena nutrición, en la buena alimentación, en preparar lancholas saludables, pero también es cuál es la situación real de la economía de nuestras familias, de una gran cantidad de familias que están en condiciones de vulnerabilidad, por así decirlo, o familias donde solo reciben un mínimo en el hogar, donde tienen que pagar servicios, tienen que pagar alimentación, tienen que pagar el colegio, tienen que pagar arriendo, entonces es también cómo fortalecer desde estos programas institucionales, como el programa Buen Comienzo, pues este componente tan importante que es el nutricional, pero cómo ese tránsito es efectivo. Yo he escuchado en varias ocasiones, y es un reto hoy, que tiene la primera dama, que tiene el alcalde de Medellín, y es dejar en cero la desnutrición infantil, cómo a través de los programas sociales contribuimos a que esta desnutrición de nuestros niños y niñas llegue a cero, porque uno dice, no, en Medellín no hay desnutrición, en Antioquia no hay desnutrición, eso no se hace en la cuajira, en algunas zonas de la costa, no, en Medellín hay desnutrición infantil. Y lo más triste es que es desde cero a un añito, o sea, realmente nace el bebé y empieza a sufrir, desde la gestación se tiene esa desnutrición en el bebé, es que por eso es una realidad. Lo que tú dices es muy importante, y por eso al interior de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pues hay un programa que hay que seguir fortaleciendo, y es el programa de madres gestantes y lactantes. La alimentación del menor empieza a los cero años, la formación del cerebro del niño empieza a los cero años, el 75% del cerebro del niño se forma entre los cero y los cinco años, por eso es tan importante esta etapa en materia nutricional, pero también en materia de buen trato, en materia, yo creo que ese será otro de los capítulos que algún día tengamos, Juanpa, qué tan importante es acompañar al niño, pero esa primera etapa o ese buen comienzo o esa etapa inicial del niño es fundamental, porque ahí es donde el cerebro del niño necesita todos los nutrientes, los nutrientes específicos para que se pueda formar el corazoncito, para que se pueda formar el riñón, para que se pueda formar el hígado, para que se pueda formar el cerebro, por eso es que uno muchas veces dice, pero ¿por qué son dos hermanitos y son tan distintos? Tan diferentes. No, fundamental, cosas tan sencillas como que ahora pues recomiendan mucho tomar ácido fólico para que las finas se les pueda formar a nuestros bebés, cosa que no se hacía antes, y que nuestros papás tampoco pues están acostumbrados a tomar vitaminas o alimentarse de una forma especial, eso era lo que viniera y así nacimos nosotros. Juanpa, ¿qué tal si invitamos a Natalia que enseguida prepare una lonchera, a ver cómo la haría ella? Así no tenga hijos, me imagino que también tiene familia y donde le toca cuidar niños, sobrinos, primitos. Por supuesto, y hay un tema bien importante también, el problema de la nutrición en nuestros menores no solamente es nutrición, también hay malnutrición, ya es otra dificultad que están teniendo nuestros niños ahora, y es esos temas de obesidad, riesgo de obesidad, riesgo de sobrepeso, que esto ya genera unos temas de salud en el mediano y en el largo plazo, por eso es tan importante que estas loncheras sean equilibradas, que tengan los componentes necesarios como proteína, como fruta, como carbohidratos, porque ellos también necesitan para el desempeño de sus funciones. Entonces, como decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo, ni mucho que se lo alumbre, ni mucho que se lo alumbre, pero ahí yo creo que también es lo que tú decías ahora, es la realidad con la que contamos del desempleo, entonces los papás de alguna manera quieren hacer mucho por sus hijos, pero no les da muchas veces para brindarles esa buena alimentación, es algo muy triste, pero la idea es empezar a... Yo le metí una galletica porque esta galletica es muy barata, y eso no lo escucha en muchos hogares, y es entendible también por la dificultad, por el tema económico, por tantas situaciones que se viven en algunas zonas de nuestra ciudad, entonces, de verdad que yo creo que en manos de Juanpa, no, pobreza. Bailas, pero no, eso fue actuación, eso no crean que fue real, eso no lo come Samuel, ni lo va a comer Mackenzie, esto fue previamente preparado para... para no sé para qué, pero lo preparamos. Y hablando de preparación, todavía nos quedan algunos grupos alimenticios por conocer, para tener en cuenta nuestra lonchera, Ángela ya prepara una segunda receta práctica, práctica y real, o sea, hoy aprendimos algo y no es comida catalogada, no, es comida real, sana, entonces vamos a la mesa, ¿qué tal si les parece? Y vamos con la segunda preparación, las invito, yo llevo mi lonchera, ya en este colegio les voy a mostrar lo que llevo aquí en esta lonchera, y vamos a ver entonces qué tenemos por aquí. Yo quiero saber qué hay. ¿Qué quieres saber, Nathalie, qué hay? Después de habernos preparado esa lonchera, ¿cierto? Bueno, me gustaría terminar con el toque de amor que tú se lo diste en el Bon Bon Bon, pero ellos no necesitan mucho azúcar, sino que necesitan mucho amor. Y el amor lo hacemos pues como con cositas sencillas, como una decoracióncita. ¡Qué belleza! ¡Mucho! Aquí, eso. Y una noticia. ¡Ah! Este sí fue el broche de oro. ¡Ese es el dulce! Entonces, Ángela, esta, no, pero es que esa decoración, por Dios, pues, donde yo decoré... Yo quiero mostrar bien esto, porque estos detalles enamoran a nuestros hijos, definitivamente, o sea, la crianza basada en el amor y el respeto y la confianza, esto es crear canales de comunicación completamente efectivos con nuestros hijos. Totalmente, totalmente. Yo creo que nosotros queremos que estén felices y entonces por eso les damos dulce, pero realmente lo que ellos necesitan es mucho afecto, mucha comunicación, mucho sentarse en la mesa, compartir siquiera una comida con ellos, para ellos eso es esencial y no van a necesitar dulces. Yo estaba tomando nota, entonces, Ángela, para cerrar esta segunda preparación, entonces, tenemos alimentos que le brinden energía, alimentos que le brinden vitaminas, que son las frutas, ¿qué otros dos grupos alimenticios complementan la lonchera? Proteín. Las grasas buenas, que le aportan también mucha energía, que pueden ser también mantequillas de frutos secos, el aguacate, el aguacate, que es espectacular, uno puede hacer unos wraps de aguacate con pollito y también semillitas, pero eso puede ser niños un poquito más sensibilizados a las semillas, como chía, linaza, también son ideales en grasas. Y nos falta el último grupo, que serían los lácteos, los lácteos también los podemos incluir en la lonchera, yo recomiendo un lácteo que no sea ni light, ni descrimado, ni deslactosado, los niños necesitan un lácteo entero. Uno podría decir lácteos o proteínas. Lácteos o proteínas, claro que sí, que son los alimentos formadores, entonces podemos variar, un día le podemos dar queso, pero otro día le podemos ofrecer unos huevitos de codorniz, o le podemos hacer un wrapsito con pollito y aguacate, tenemos que tener varias opciones, por eso es muy importante que conozcamos los grupos de alimentos, para así poder variar en la lonchera. Yo quisiera que ella nos comparta, nos queda poco tiempo, las redes sociales, para que las sigamos, y sigamos aprendiendo de la mano de Ángela. Claro, mi Instagram es arroba nutrir guión bajo, esencial guión bajo, ahí pues comparto muchísimas cosas, muchísimas recetas, ideas de desayunos, que también se complican mucho pues con esto, y loncheras también, entonces las invito pues a que me sigan. Pero yo las invito a que ustedes permanezcan con nosotros, porque ya vamos a conocer, que tengo en la lonchera, ¿qué opina usted concejal de esta lonchera? ¿Qué tal nuestros niños con una alimentación bien nutritiva como esta? No, de verdad yo creo que es perfecta, no sé si los televidentes alcanzaron a verla, aquí hay frutica, pero lo que me llama la atención es el rollito, yo creo que es bueno que también les conté, es que tiene el rollito. Ah, ya lo preparamos. Es como un rapsito con banano. Es una tortilla integral, leche de mantequilla de maní, el bananito, lo enrollamos y lo empezamos a cortar, como en rollito. No, los colores. Exacto, los colores llamativos. Yo quiero ser niña y yo. No, yo también, es que es más, yo ya me le apodé a Samu, esta lonchera, para mí esta loncherita. Yo sí quiero ver qué tiene Juanpa ahí. Pues esto lo conocerán, después de presentarles a ustedes este pacto por la niñez, que nuestra concejal nos hace, una invitación especial para que todos estemos en pro de la niñez, este es el pacto por la niñez. Gracias. Una ciudad para los niños es una ciudad para ti y para mí. Por eso nuestro reto es hacer por la niñez todo. Hagamos un pacto para transformar a Medellín. Reducir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Aumentar la cobertura educativa para niños y niñas en situación de discapacidad. Garantizar los derechos de nuestros niños y niñas sin importar su nacionalidad. Reducir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Fortalecer la prevención del primer consumo de sustancias psicoactivas. Prevención del embarazo adolescente. Promover la cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos de niños. Fortalecer entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. Formar a papás, mamás y cuidadores en crianza amorosa. Rescatar la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Estás viendo Padres en Apuros. Estás viendo Padres en Apuros. Y yo continúo por acá con Ángela, que se me acaba de ocurrir preguntarle algo, porque ella por acá nos está organizando otra lonchera divina. Mira, les quiero mostrar, yo creo que les mostremos esto, estos moldecitos, que es algo súper curioso, para que ya le demos paso a Juanpis, que nos tiene una actividad súper chévere. Entonces, ella está usando estos moldes para hacer esto con el pepino, que me parece súper interesante para todos nuestros niños. Es muy importante la creatividad, y eso se va cogiendo con la práctica, pero estos moldes nos hacen la vida. O sea, nosotros con estos moldes podemos hacer con las verduritas, podemos hacer con el pan, y a ellos les encanta esto. Pues porque yo lo que quiero es que los niños vean en la alimentación como un juego, como algo divertido, y no una obligación, o que sea algo como, sí, obligado. No queremos eso, queremos es que se diviertan comiendo. Bueno, vamos a continuar nosotros acá organizando esta lonchera, y Juanpa nos tiene un juego, Juanpis. Pues les tengo lo que estaba cargando durante todo este tiempo en mi lonchera. Antes de mostrarles lo que consiste, es que ya lo saqué. Ya no hay nada. Ya están ahí colgando, tenía dos manzanas que tienen que ver con el reto que les pondremos a nuestras invitadas. Entonces yo quiero que nuestra concejal asuma actitud de juego, de rol de concursante, y Ángela también, con este reto. En Padres en Apuros, ponemos a nuestros invitados en apuros. Esa es una premisa nuestra. Entonces, ¿cuál va a ser el reto para Ángela y para Nathalie, nuestras invitadas hoy? Aquí tenemos dos manzanas que ustedes deberán morder sin utilizar las manos. Ustedes deberán tener las manos atrás. La que primero le pegue el mordisco, que le quite un pedacito de la manzana, será nuestra ganadora. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? ¿Comenzamos? Vamos, entonces, con el reto en Padres en Apuros, con nuestros invitados en apuros. Ay. Nuestra concejal le intenta pegar el mordisco. No puede, Ángela, tampoco. Eso es muy difícil. Esto está muy difícil. Está muy reñido. Vamos a ayuda de nuestra presentadora, que va a poner la manzana en su lugar. Es que difícil. Yo sí quiero ver a Juan Panesta. Yo también. Ah, entonces, relevo, que cambien, entonces, y pasan los presentadores a morder. ¿En serio? A ver, yo la intento, a ver, pues, a ver si es que yo la escorché. Yo creo que la escorchaste, Juan Pan. Tienes que abrir muchísimo la boca. Sí, sí, sí. Muy difícil. Yo nunca había hecho eso tan difícil. Sin las manos. Yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Creo que era la única forma. Yo creo que un reto con un alto grado de dificultad. Muy difícil, muy. Muy difícil. Bueno. Pero un muy buen alimento como para también a nuestros hijos. ¿Qué beneficios tiene la manzana para nuestros chicos? Bueno, muchísimas vitaminas, nos aporta agua, que también es muy importante. Y nos faltó mantenerlos hidratados. Es súper importante, pero hidratarlos con agua y con frutas frescas. No con juguitos, sino con fruta fresca. Porque tengo entendido que cuando se le da jugo a nuestros niños, pues, se combinan cinco frutas a la vez. Y ahí va el tema del azúcar, ¿cierto? Entonces, por eso se recomienda una sola fruta, picar esa fruta, y que nuestros niños se hidraten de esa manera. Exactamente. O lo ideal es la fruta entera. O sea, los jugos pierden la fibra, que es lo importante de la fruta. Y también, en el proceso, se pierden vitaminas y minerales. Y solo queda la fructosa, que es el azúcar libre de la fruta. Entonces, no queremos eso. Queremos es que tengan nutrientes, y los nutrientes están en la fibra y en las vitaminas. Hoy aprendimos de la mano de Ángela un par de recetas muy importantes a la hora de empacar una lonchera. Pero yo creo que lo interesante aquí será poner a prueba toda nuestra creatividad y los recursos que tengamos a la mano para poder brindar una lonchera ideal, saludable a nuestros hijos, con lo que haya en nuestra casa, que cumpla con el grupo de alimentos que hoy vimos. Alimentos que tengan proteína, alimentos que tengan vitaminas, como las frutas, alimentos que produzcan energía, como esas tortillas, como esos carbohidratos. ¿Cuál me queda faltando? ¿Cuál les queda faltando? Los lácteos, que también son indispensables para los pequeños, por el contenido de probióticos, que ayudan muchísimo a las defensas, como un yogur natural. Ese es muy importante para ellos. Y las grasas buenas, que también ayudan muchísimo al desarrollo cerebral. Ya estamos entonces para empacar nuestras loncheras. Concejal, ¿qué se viene entonces a materia de trabajo por la niñez? Bueno, yo creo que hay muchísimos temas, pero puntualizar un poco en este tema de nutrición, que es tan importante, insistir en que es fundamental, como desde la administración municipal establecen estrategias de formación, pero también de seguir atendiendo y fortalecer esos programas tan importantes, como es el de madres gestantes y lactantes, como es el de buen comienzo, con ese componente nutricional del 80% de lo que necesita el niño al día, como es ese tema de restaurantes escolares, pero también una invitación a los padres de familia. Ahora, cuando ustedes arrancaron el programa, también escuché a muchos de los niños que se les da la plata para que compren su lonchera, para que compren su media mañana en el colegio, y como es también inculcarle a los niños desde pequeños, pues que así ellos tengan la autonomía de comprar con sus propios recursos el componente alimenticio que necesiten para el día, es qué le sirve al niño en materia nutricional. Empezarle como a enseñar ese tema y tener muy en cuenta que hoy en Medellín inclusive hay cerca de un 24.5% de niños en riesgo de desnutrición crónica y se lo hemos escuchado en varias oportunidades al alcalde, ahora se viene la construcción del plan de desarrollo y será fundamental que esa construcción del plan de desarrollo prioricemos este tema a la primera infancia, porque es en esa primera infancia los niños entre los 0 y los 5 años que se forma ese componente psicológico y donde la alimentación es un tema fundamental para el desarrollo de vida del niño, del adolescente, del joven, que algún día será adulto. Entonces, de verdad que quedan muchísimos retos, pero en materia nutricional es bien importante prestarle atención desde la gestación inclusive, desde ese proceso que tienen nuestras mamás en el tema de gestación y lactancia. Excelente, consejala, qué bueno que nos dieran antes de despedirnos un consejo cortico para todas las padres que nos están acompañando. Yo creo que ningún padre se equivoca, o sea, realmente estamos aprendiendo y en este proceso de aprendizaje pueden haber errores, pero yo creo que todo papá quiere lo mejor para sus hijos y dentro de eso está el amor, el amor que le pongamos a las cosas. Entonces, yo creo que siendo como más receptivos y manejando como una comunicación muy asertiva con tu hijo, conociéndolo, conociendo las señales de apetito, de saciedad, porque a veces los obligamos a comer y realmente no tienen apetito. Entonces, como aprenderlos a conocer y manejar esa alimentación intuitiva hace que toda la familia, entonces tengamos un ámbito familiar muy armonioso. Muchas gracias por acompañarnos a nuestras dos invitadas. Juanpa. Estoy hablando de alimentación, comida, yo no aguanté. Y tú, ¿a qué voy a echarle mano a la manzanita? A nuestras invitadas, muchísimas gracias, Ángela, Natalí. Esperamos tenerlas más, más, más aquí en Padres en Apuros. Hay disculpas en los apuros en los que las pusimos, pero pasamos un rato muy agradable y aprendimos que es lo importante. Los esperamos mañana. Nuestro tema mañana, la guardería. ¡Chao! ¡Oh, Dios mío! Hay más manzanas. Hay muchas manzanas. Hay muchas manzanas. Tengo manzanas por lo que es. Aquí en esta noche. Usted puede llevar la manzana. ¡Lleve la manzana!